Ya fue todo, gracias banda, nos vemos en la próxima Para los que no festejeron su 14 de febrero Todos los adoloridos ¡Que se escuche el pinche escándalo de la banda, lo que no leo! Para mi canal del audio, que está bien adolorido No se puede ni sentar ¿Cómo dice? Llevo en la mano Una botella de agua ardiente para olvidar ¿Cómo dice? Voy siempre a cargo de febrero Porque tus besos y tus caricias ya me he quitado Escucho la banda Y el juramento Que nos hicimos amar No siempre lo he creado Yo por mi parte En este bar y con estos tragos Voy a amarrarte ¿Cómo dice? Y si te volveré a ver Te juro mi vida que no correría Te juro mi vida que no correría Te juro mi vida que no correría Y si te vuelvo a encontrar Te devuelvo besos, te devuelvo caricias Te juro mi vida que no correría Te juro mi vida que no correría Y si te vuelvo a encontrar Te devuelvo besos, te vuelvo caricias Chiquitita, porque tu mentira Me aboto en el grano porque te temía Vamos a despedirnos cantando, banda La banda cantando bien fuerte Sin chino que no cante Como dice Y si te volviera Te juro mi vida que yo volvería a tirar Más fuerte cabrones Y si te vuelvo a encontrar Te juro mi vida que yo volvería a tirar Y vuelvo a chupar chica la madre Porque tu mentira Acabó con el gran amor que te temía Porque tu mentira Acabó con el gran amor que te temía Porque tu mentira Acabó con el gran amor Se están divirtiendo cabrones Ya nos vamos Mario en la batería, Noel en la guitarra, Pablo en la guitarra, Félix Amador Y recuerden arriba la banda rock and rollera Que te temía Que te temía Gracias a los carreres del audio Gracias al chilano, chilagolandia mix, Luis Rush Producciones Henry Gracias bandas, hasta la próxima Rock Independencia, a nuevo Con cabrones Gracias Se quedan con la banda de casa, Calacoa ¡Qué fuerte cabrones! ¡Qué fuerte cabrones! ¿Seguro si quieren otra? Vamos a seguir bailando cabrones Con la guitarra de Pablito Tapia Esto dice así Para la banda viciosa que le gusta destruirse Con alcohol, con mota Con viejas, con hombres Con activo Con pizzas Vamos a bailar cabrones La presencia 2020 Fusión Rock Y arriba la banda rock and rollera ¡Gracias! Hay veces que la vida no funciona a nada Hay veces que pensamos ya bien vivir Un oficio, son como un armado doble teño O cambias, o te chingas hasta no existir Como dice, pero esa no es la salida fácil Uno también trae de reta pasiva A ver si te da la vuelta Tal vez mañana tu propia arranque Un dejeje Un dejeje Un dejeje ¡Vamos! Si piensas que las drogas son una salida Pues te equivocas, con esas madres te vas a morir ¿Recuerda? ¿Quién tienes una chila familia? ¿O cambias? ¿O te chingas hasta no existir? ¿Cómo dices? ¿Cómo esa no está salida fácil? ¿Cómo también te derregas fácil? Abre los ojos, tira la boca Que ves mañana tu placer para su yeye ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!